¿Has soñado alguna vez que en una misma web conozcas Breweries, puedas comprar sus cervezas y tengas acceso online a formación para hacer cerveza? Este es tu sitio, muy pronto, en nuestra web. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es The Brewer Factory y queremos enseñarte cómo funciona el mundo craft beer. Muy buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hablar de los adjuntos, pero antes preguntar a Alfred. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Manu. Muy contento por hacer un día de... Hoy hablaremos de los adjuntos de la cerveza. Es algo que es bastante importante, ¿no? Que a veces podemos usarlos y ahora hablaremos de ello más detenidamente y luego una receta como cada semana que yo creo que es chula esta semana. Sí, antes que nada deciros que podéis, para saber más de adjuntos de lo que hablaremos hoy, hay un libro que se llama Practical Brewer, que ahí hay mucha información, que es el que utilizan en máster sobre cerveza en América, y que os puede servir mucho, sobre todo el capítulo del Handbook of Brewing, ¿vale? Vale, perfecto. O sea, acaba de dar un libro que la gente tiene que leer si quiere saber más de ello, ¿no? Exacto, así es. Perfecto. Entonces, los adjuntos se pueden dividir en dos grandes grupos, los que se maceran y los que se añaden a la olla, ¿vale? Ok. Estos últimos, como la miel o el azúcar candy, contienen azúcares fermentables y se añaden a la olla de hervido. Vale, pues genial. Y los que precisan un macerado contienen almidón, ¿vale? Este almidón tiene que ser transformado en azúcar antes de lo que puedan procesar las levas, ¿vale? Vale, perfecto. En consecuencia, estos adjuntos tienen que ser macerados, es decir, que los enzimas tienen que transformar el almidón en azúcares y dextrinas. Vale, genial, perfecto. Es bueno saber estos datos para la gente que quiere hacer cerveza en casa, o brewers que estén haciendo cerveza, puedan tenerlo al día, ¿eh? Un buen punto de información para todo aquel que esté haciendo cerveza en casa es Asociación de Cerveceros Caseros Españoles, que son una eminencia, ¿vale? Saben muchísimo sobre cerveza artesana, son a día de hoy punteros en el sector, ya como bien indica el nombre, son Asociación de Cerveceros Caseros Españoles. Tienen un apartado para dudas, si tenéis dudas por mí les mandáis, y ellos os responderán seguramente con toda la buena fe y con lo que sepan, ¿eh? La mayoría de adjuntos, incluyendo arroz, maíz y azúcares, contienen muy poca proteína, ¿vale? Así que se deben considerar en términos de capacidad para diluir la proteína en un mosto procedente de adjuntos bajos en proteínas y malta de cebada, ¿vale? Perfecto. Todas las proteínas del mosto proceden de la cebada, así que si se añade una fuente de extracto sin proteínas, el total de éstas se diluye en el mosto. Genial, perfecto, genial. La proteína de la cebada puede causar turbidez y la mayoría prefiere una cerveza cristalina y que además se mantenga durante meses. Entonces, si se diluyen las proteínas con la cantidad adecuada adjuntos, el cervecero puede incrementar la transparencia y evitar la maldita turbidez fría. No sé tú, pero yo al menos soy muy fan de las cervezas turbias. A mí me gusta que tengan un poco de chicha, ¿sabes lo que quiero decir? A mí también, Alfredo. A mí también me gusta que tengan un poco de pensar aquello de decir, oye, estoy comiendo un plato de carne. Sí, por ejemplo, hay una de Garage, por ejemplo, la Soap. Vale, sí. Es una de ellas. Es una cerveza que tiene como contundencia, que sabe más que una cerveza lineal, es una cerveza que tiene cuerpo y eso es bueno. Exacto, así es. Vamos a hablar ahora un poquito de los adjuntos macerables. Los adjuntos macerables se pueden dividir a su vez en dos grupos, en función de si se dispone o no de las enzimas necesarias para degradar el almidón. Vale, genial. Los adjuntos malteados, como la malta de trigo o el centeno, contienen enzimas. Otros, como el arroz o el maíz, carecen de ellas, ¿vale? Ok. Se aprovechan del exceso de enzimas de la malta de cebada, que es suficiente para convertir el almidón de la malta y de los adjuntos. Ajá. ¿Hasta qué punto se pueden emplear adjuntos y sin maltear? Pues depende del tipo de malta base y del macerado. Con un macerado escalonado, una malta de seis carreras puede tolerar hasta un 50% de adjuntos y hasta un 30% cuando hablamos de dos carreras. Es un poco denso, lo sabemos que es un poco denso todo este tema, pero bueno, vamos a hacerlo lo más diviado posible, ¿no, Manu? Exacto. Pero hablaremos un poco de cómo influye la avena, ¿vale? Vale. En concreto, la avena tiene un contenido bajo de almidón, alto en grasas y proteínas y es muy alto en beta-glucanos, ¿vale? Vale. En consecuencia, no es válida como el sustituto de la malta en la receta, sin embargo, sí que aporta una sensación de suavidad e incrementa la sensación en boca de las cervezas. Vale, perfecto, genial. Por ejemplo, es habitual encontrarla en las stouts. Esto sería un poco un adjunto macerable, ¿no, Manu? Exacto. Por ejemplo, podemos decir uno más, va. Vale, va a ver. El centeno. Perfecto. El centeno es otro cereal que se usa por su sabor, más que como un sustituto de malta. Tiene un sabor fuerte y característico, siendo difícil su lavado. Aporta un típico toque como a naranja y un carácter especiado a la cerveza. Genial, es bueno saber estas cosas, ¿no? Adjuntos a la olla. Vale. Vale, pues hay muchos adjuntos que solo contienen azúcar soluble, ¿vale? Y no precisan un macerado. Estos adjuntos se añaden directamente al mosto durante el hervido. Vale, entonces es un poco saber estas características que puede darnos ahora en los puntos de olla. Vamos a hablar antes de macerado, ahora en olla, ¿no? Sí, es un poquito esto. Los siropes se producen directamente de azúcar de caña o de remolacha o extraídos del almidón de trigo o maíz, ¿vale? Vale. Pueden ser glucosa pura o una mezcla de glucosa, ¿vale? Si te parece, intenta buscar a alguien que pueda hablar sobre ello en alguna entrevista y nos pueda engrosar un poco más esta información que es bueno saber, pues adjuntos, pues la gente que está haciendo cerveza está empezando y que siempre ha hablado de los mismos estilos, pues tenga la oportunidad de añadirle algo más a la cerveza para darle un toque más reforzado a ellas, ¿no? Sí, perfecto. Me parece ideal lo que estoy diciendo. Tengo que encontrar a alguien específico. Exacto, una entrevista solo de adjuntos para la gente, ¿vale? Vale, perfecto. Podríamos decir también, para finalizar un poco este día D, que el empleo de los adjuntos de olla es súper sencillo, ¿vale? Es mucho más sencillo que el macerado. Vale, perfecto, eso es bueno saberlo también. Si te parece, empezamos con la receta, que hoy es un postre, ¿no? Sí, hoy es un postre. Pocos postres traemos con cerveza, pues mira, hay que aprovecharlo. Claro, traemos pocos y hoy traemos uno de ellos, que es buñuelos de manzana con tempura arimsa. Sí, hemos reído mucho cuando hablábamos del arimsa. Bueno, bueno. Ingrediente, Alfred. Ingrediente. 200 gramos de preparado para tempura, ¿vale? Arimsa. Esto hay que buscarlo. Buscamos en internet si no sabéis lo que es. Lo googleamos, como dicen ahora. Exacto, googleamos. Un pellizco de sal, 200 centilitros de cerveza. ¿Aquí cuál dirías tú? Yo una de trigo le pondría. Sí, una de trigo. Sí, perfecto. Nosotros nos colgaron una foto de la receta que hicimos de pizza. ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo viste en Facebook? No, no, porque como tú eres el que lleva las redes sociales, yo estoy un poco más en la parte comercial. Mira al tío, ¿eh? No vas a fijar en nuestras redes sociales. No, no, pues aquí Jensipal nos blog, nos hizo la receta y luego la foto con las cervezas que lo hizo. Oye, genial, muy bien, o sea, muchas gracias por hacer este gesto con nosotros y bueno, esperemos que la pizza estuviera buena y ya invitarás a una, ¿no? Exacto, ya invitarás a una. Vamos a seguir. 10 gramos de azúcar, 20 gramos de aceite, un huevo y para el relleno 4 manzanas, un limón y azúcar para el espolvoreado, ¿vale? O sea que son buñuelos rellenos. Exacto. Vale, perfecto. Primer paso, mezclamos los ingredientes de la masa y dejamos reposar en un bol 15 minutitos, ¿vale? Bien, perfecto. Tiempo de ir a tomarte una birra y volver, ¿vale? Paso 2. Pelamos las manzanas vaciando los centros y coltamos en rodajas de aproximadamente medio centímetro. Genial. Frotamos las rodajas con limón para que no se oxiden, ¿vale? Genial, perfecto. Paso 3. Paso 4. Bañamos las rodajas de manzana en la masa y las freímos en abundante aceite, ¿eh? Muy caliente hasta que estén doradas. Vale, genial. Paso 5. Una vez fritas las ponemos sobre papel absorbente para escurrir el aceite sobrante y las espolvoreamos con azúcar. Genial, pues es una recta muy sencilla que podemos hacer tranquilamente en casa. Y le podemos hacer algo chulo o divertido a nuestras novias, por ejemplo, ¿no? Sí. O incluso podemos hacer la mezcla. Algo dulce, algo diferente, con cerveza, como siempre. Como siempre. Bueno, pues esperemos que os haya gustado el podcast. Ya hemos dicho que traeremos a alguien especializado en el tema de adjuntos. Claro, eso es algo que nosotros explicarlo nos resulta un poco más difícil y preferimos que lo haga alguien, pues sí, que sepa. Experto. Exacto. Y bueno, pues hasta aquí el podcast. Un fuerte abrazo y desearos que mañana disfrutéis muchísimo del podcast y que, bueno, recordaros que tenéis que votar en el top 25 porque de aquí dos semanas tenemos ya lista. Lista, ¿eh? En casi nada tenemos lista top 25 que vamos viendo que vais votando bastante. Eso nos alegra un montón. Y a ver si podemos cambiar el número 1, hacerlo más grande, a ver qué puede salir de ahí. Me gustaría pedir disculpas a los oyentes por esta semana en la que he estado un poco fastidiado de la garganta y, bueno, pues he tenido algunas toses durante los podcasts. Disculpad, no es la idea, ¿eh? Hay que mejorar este tema. Has ido bebiendo mucha agua pero ha ido saliendo estas toses que, bueno, la hacen diferente al programa. Sí, es divertido porque al final ya la gente si te para por la calle sabe que estás... Estás resfriado. Bueno, pues venga. Bueno, me queda un último esfuerzo para decirte que con cerveza... ¡No hay tristeza! ¡Hasta mañana! ¡No hay tristeza!